Música Pero hoy, con esta firma, nosotros avanzaremos un paso más para estar preparados en nuestro centro de capacitación que tanto necesita nuestra población de tener un personal bien capacitado para lo que se presenta en nuestra sociedad. La importancia de las personas que tienen que estar pidiendo sangre por las redes sociales, siguiéndoles amigos, que vayan, a familiares, y eso no puede ser. No puede ser que como la persona está necesitada, no es que haya salida a buscar. Nosotros tienen que estar ahí, tiene que haber un banco, que haya suficientes años, y para eso hay que contribuir. Pero no solo creando una conciencia, sino también creando especialistas en esa área. Música 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 Música